que tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal espero que estén muy bien y quiero aprovechar para mandar un saludo a mi hermano dropperdumer creo que ese es su canal les voy a dejar ahí el link para que le dejan un vistazo y bien pues continuamos aquí con los avances del programa que estábamos haciendo lo que hicimos ahora fue el catálogo de usuarios lo que se van a conectar lo nuevo de aquí sería la manera de cómo llenar unos combos por ejemplo sería cómo llenar vamos a esperar a que salga este combo donde va a ser el tipo de usuario por ejemplo vamos a verlo en acción entramos también para avisarles que le hice unos cambios y unos cambios ya para que se vea un poco ya bien mejor le agregue ahí unas imágenes y pero no hice video de eso lo hice así en tiempo libre pero no pude grabar bien bueno lo que hicimos fue el catálogo de usuarios grupos de usuarios es como como los que han usado jungla no sé si lo han usado es para ver que tiene que derechos tiene cada grupo de usuarios es nomás un catálogo donde está el vídeo del grupo y la descripción igual tiene para imprimir no te tarda un momento tiene para imprimir y todo el kit eliminar nuevo actualizar y buscar ok lo complicado de aquí bueno no es complicado sino que era algo nuevo de hecho estoy apenas aprendiendo a programar a programar aquí en java lo nuevo fue para llenar el combo este y para que asignarle el asignarle el como se dice asignarle para que cuando demos clic cargue qué tipo de usuario va a ser de hecho estos usuarios son pues pues los que cargamos aquí las pruebas administrador lo que hicimos fue cargarlo y guardarlo en esa tabla como lo hicimos vamos a ver el código en la clase clases grupo usuario aquí lo que hicimos hicimos una una función que se llama llena combo y utilizamos para para que te cargue al principio como pudieron ver cargaba un número que eran cuatro cuatro dígitos por ejemplo si es el nueve sale cero 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 nueve eso es para que guarde esto no más en el catálogo de clientes digo usuarios y que más para que no guarde todo el número digo todo el nombre del grupo lo que pasa es que ahí no pude poner el código por separado en el combo de hecho pues aquí los estoy mezclando lo que hace esta función entonces declaramos aquí el formato ya lo dijimos desde cero hasta mil son variables ahí no tan variables son como constantes lo hicimos aquí mandando a llamar la la consulta el procedimiento de almacenado cargamos los datos y pues nos traemos los datos estos y aquí pues ya va a agregar el el dato este el cero que ya le aplico el formato de aquí como le dije hace rato si es uno por ejemplo va a ser cero 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 uno va a ser un formato de cuatro dígitos y pues luego agrega la descripción y ahora ver como mandar llamar esto fue muy sencillo nos vamos aquí nos vamos al como se llama declaramos una instanciamos una clase y ya mandamos llamar la función esta y le mandamos como parámetro el combo que tenemos aquí en este caso es se veo tipo usuario que sería este donde está aquí está si aquí está bueno disculpen ando bien dormido todavía bueno bueno pues amigos sería todo ya después en unos días le vamos a seguir mostrando y avances del proyecto espero que les vaya gustando y que el fuente les pueda ir sirviendo para cualquier proyecto que tengan ustedes a lo que se le agregó también fueron los accesos directos por teclado por ejemplo por ejemplo si queremos abrir el catálogo de clientes este todavía no hemos movido bien en completo de hecho es el original que tenía el usuario Andrés un usuario de youtube bien bueno salí de lo que estaba diciendo aquí le agregamos los accesos directos por teclado por ejemplo le ponemos control g y aparece ahí el el registro del grupo de usuario el control c y aparece el registro de clientes le aplastamos control y ya aparece el registro de usuarios y bien amigos pues sería todo por hoy espero que les sirva y nos vemos hasta la próxima adiós